Que tal mis amigos como están? Esperamos muy bien que se le estén pasando de lo mejor y pues que como siempre pues estén rodando al máximo como debe de ser Bueno amigos en esta ocasión como lo dice el título de este video les voy a enseñar y les voy a mostrar porque ahorita voy a hacerle el cambio a la instalación de las exploradoras a la motocicleta con la que hacemos todos los videos ya tengo por aquí todo este smart que es lo que voy a ocupar vamos a ocupar lo que es primeramente compre 3 metros de cable de color negro compre 3 metros de cable de color rojo y vamos a ocupar pues lo que son 2 switch porque recuerden que esta instalación va a ser con doble switch le voy a poner de estos porque van a ir un poquito escondidos y pues ya ahorita les voy a decir mas o menos como van a ir escondidos para que cuando la dejo estacionada no se le ocurra a alguien pues nada mas este presionarle y que ya se prendan porque lo voy a poner directamente de la fila no vamos a ocupar relevador en esta instalación y les comento que no ocupamos relevador en esta instalación bueno pues en esta instalación de hecho porque pues estos faros no son de alto consumo no se calientan ni siquiera los cables son de poquitos leds pero si traen muy buena iluminación y pues aparte de estos switch vamos a ocupar 4 de estos conectores pues aquí le llaman de paletita vamos a ocupar esos 4 y vamos a ocupar lo que son los 2 de arito para la pila para los postes de la pila y pues yo en esta ocasión ustedes no lo van a ocupar pero yo si voy a ocupar lo que son los caimanes en color rojo y en color negro le voy a poner yo los caimanes porque pues tengo que estar quitando y poniendo los diferentes faros que aquí les voy a mostrar así que amigos pues sin más que decirles no no es cierto si tengo algo que decirles si es que los invito a que se suscriban al canal déjenos su buen like si les está gustando este video y pues también si les está sirviendo así que amigos yo creo que si están por aquí es porque andan buscando como hacer su propia instalación así que también los invito a que se suscriban al canal chequen también nuestros demás videos por ahí en algunos videos tenemos enlaces directamente que pueden ir a comprar pues direccionales y pues faros LED a muy muy buen precio así que amigos pues sin más que decirle vamos a la motocicleta porque hay que desarmar y instalar esto ahorita les voy a explicar por qué le estoy cambiando el cableado a la motocicleta los que ya siguen el canal pues ya más o menos sabrán por qué se lo tenemos que cambiar así que amigos de ahorita de este video en adelante pues vamos a tener más videos de faros y exploradoras LED de todo tipo también de direccionales y de todo ese rollo y vamos a salir a probarlas en la carretera ya se las saben aquí en la ciudad y en la carretera bueno amigos pues vámonos ya para allá bueno amigos aquí ya está la motocicleta y aquí le vamos a a poner este lo que es este cableado que de hecho este ya no sirve ahorita le voy a despegar esto porque esto yo lo utilizo es vinil lo utilizo pues para tapar aquí los que no se vean los cables miren ahí va ahí va ahorita se lo voy a quitar bien para no perder ahorita tiempo aquí en esto pero pues ahí está saliendo fíjense así que pues este cable es el que voy a cambiar estos cablecitos que pues la verdad son de baja calidad yo le puse estos cables que son de cable de bocina pero miren de qué color se puso y pues ya de repente pasa corriente y de repente no cuando pasa esto amigos es de que pierde continuidad pues el cable por el zarro y por todo eso aquí tengo el switch algo escondido y acá tengo el otro switch también escondido esto aquí y pues ya si se fijan no se ve este de repente cuando lo quiero apagar o no pues ahí está ahorita voy a quitarle la tapa de aquí y pues por aquí vamos a meter los cables esto es rápido es fácil y sencillo pero eso sí amigos les comento que antes de hacer toda la instalación siempre ubiquen donde van a poner los faros para que no se les complique después de estar buscando y que no les alcance el cable entonces si ustedes le quieren poner los faros que van aquí en los retrovisores pues también ahí está perfecto y pues si quieren ponerlos aquí en los sliders o algunos se los ponen aquí en los reflejantes en muchas partes de aquí primero fijen donde los van a poner instalenlos y ya después hacen la instalación para que el cable no les quede bastante bastante estirado así que amigos pues déjenle quito aquí el asiento y la tapa para empezar a meter el cable y ahorita les comento como va a ser el doble switch bueno amigos y como siempre en todas las instalaciones eléctricas y para desconectar una batería primero tienes que desconectar el negativo y ya después el positivo así que igual cuando vayamos a hacer la instalación primero ya cuando vayamos a conectar la instalación primero vamos a conectar el positivo y después el negativo pero eso ya va a ser al último así que ahorita voy a quitarle estos tornillos y pues voy a sacar todo ese cable aquí se ve esta parte no se lo voy a mostrar amigos de como ir enredando el cable porque no se puede o sea nada más es de que ustedes lo lo escondan bien ya nada más en esta parte si se lo voy a mostrar como va a ir conectado un cable hacia arriba hacia el switch y el que baja ya a las exploradoras así que voy quitando este cableado bueno amigos ahora si ya les quite todo el descableado aquí ahí está no saco los switch de aquí o sea no los vuelvo a utilizar porque pues también se se sulfatan y pues ya son económicos y pues no 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 tiene caso porque al rato nos van a fallar así que hay que ponerlos nuevos dejen entonces voy acomodando la instalación vamos a poner primero estos no corten el cable nada más en una puntita vamos a poner este no corten todavía el cable porque vamos a enrollar hasta acá para ver cuánto vamos a ocupar primero vamos a ir viendo el negativo voy a poner este está bastante fácil y ahorita les explico bueno amigos ahora si ya metí por aquí el cable este es el negativo ya lo metí por aquí este no está tan complicado este no lleva muchas cosas nada más este acomodarlo aquí lo voy a dejar aquí este colgando ahorita porque lo voy a juntar con el positivo para acomodarlo por aquí arribita con un cincho o con la misma cinta para que no se vea y ya viene aquí este cable lo pude meter por aquí y aquí está lo encinté poquito aquí para pues para detenerlo un poco ahí y aquí voy a hacer lo que es el aquí le voy a hacer el corte para ponerle el caimán para que sea el negativo de este faro y otra cosa que les quiero decir ahorita voy a volver a a desencintar aquí voy a hacerle aquí una pequeña abertura déjenme ahorita se las enseñe para que para que la vean de una vez bueno amigos esto era lo que iba a hacer aquí le añadí poquito el cable que voy a pasar para la negativa de allá aquí está ya conectado al negativo de la otra exploradora y aquí está pues también ya conectado ay no es cierto no está conectado y pues aquí también ya está conectado a la otra exploradora al negativo que es pues el más sencillo este pues no lo voy a dejar así lo voy a dejar bien encintado y como tenía hace rato acomodado con vinil o si ustedes lo quieren forrar con cinta también no se ve tan feo pero nada más háganle unos cortes chidos y pues vamos a poner ya ahora sí lo que es el positivo que ya tiene ya lleva un poquito de más cableado para acá para arriba y luego hay que bajarlo pero ahorita se los explico rápido y fácil amigos para el que lo hagan ustedes pero recuerden que todo es con la pila desconectada no tienen ni conectado ni el negativo ni el positivo bueno amigos pues vamos a hacer el mismo procedimiento que con el de tierra vamos a acomodarle ya la argollita y por aquí voy a hacer un corte por aquí vamos a cortar el cable y vamos a ponerlo aquí en una patita de estas dejen les muestro dejen hago el corte y les enseño para que de aquí ya conectando este ya es más rápido conectarle el otro y pues mandar la corriente a las exploradoras ahí vamos bueno amigos ahí está ya le hice lo que era el corte y pues aquí ya pusimos el switch el primer switch porque van a llevar dos estos los tienen que encintar amigos estos no los vayan a dejar así porque luego si tocan por aquí o llega a pegar en alguna parte va a ser corto estos tienen que encintarlos y pues yo lo voy a esconder por aquí pero pues vienen encintaditos estos y no pasa nada bueno ahora amigos ya nada más es igual que el de tierra meterlo por allá si quieren llevar la misma línea pues perfecto para que los junten y ya nada más lo acomoden yo por ejemplo aquí arribita hay un tubo y aquí los voy a enrollar un poquito y pues ya vamos a mandar lo que es la corriente ahora al siguiente switch que va a ir aquí arriba vamos a darle bueno amigos ya metimos el cable ya le dimos sus vueltas y ahí vienen para arriba ya lo pusimos aquí miren bueno este exceso no lo ese exceso de cable pues no hay que verlo porque luego nos confundimos miren aquí ya saqué el cable que viene del positivo de la batería aquí le vamos a hacer otro corte porque aquí vamos a poner el otro switch así que dejen hago el corte y les vuelvo a mostrar amigos bueno amigos aquí ya tenemos lo que es el cable que viene de la batería y pues ya nada más falta colocar el cable que es este ya lo tengo por aquí ya lo acomode es este el que va a ir al positivo de las exploradoras ahora déjenlo saco bien este es el que vamos a conectar al positivo de esta exploradora y le vamos a hacer el mismo procedimiento de este del negativo vamos a hacerle aquí un corte y vamos a mandarlo para allá al positivo de la otra exploradora amigos así que aquí nada más me falta conectar lo que es ya se me perdió aquí ya nada más me falta conectar este que va a ir a las exploradoras y pues algo que se me pasó decirles hace rato miren aquí ya lo vamos a poner ya se lo vamos a conectar aquí ya va a estar lista la instalación ya nada más va a faltar pues conectarles el positivo ahorita aquí a las exploradoras y también conectarlo pues a la a la batería ya de una vez así que aquí amigos lo que se me pasó decirles es de que no importa si ustedes ponen donde viene la corriente no importa si meten este cable en el otro pin y este cable lo meten en el otro pin va a ser la misma función así que por eso no se preocupen amigos ya nada más déjenme conecto esta este cable y dejen hago la conexión acá ya para que quede listo y mostrarles porque ya nos agarró la noche por aquí ya se está oscureciendo y pues necesito la luz para poderles explicar bien bueno amigos ya está colocado lo que es el switch de aquí ya pasamos la la conexión para acá para abajo hicimos lo mismo que hicimos con el de tierra ya les había comentado y miren ya está conectado aquí al positivo ya nada más falta encintar estos aquí ya no alcanzo el día de hoy pero ahorita ya nada más voy a acomodar unas cosas voy a encintar estos y voy a ponerle el positivo y el negativo a la batería y pues ya ahorita les muestro como quedó el resultado final espero que les haya servido este video amigos ahorita les voy a mostrar para pues para poderme despedir bien así que déjenle termino a esto porque ya se me hizo noche y aquí el espacio no me no me da mucho mucho alcance bueno amigos ahora si ya quedó conectado ya lo ya le puse lo que es el positivo y el negativo les recuerdo que a la hora de volverlo a armar conecten primero el positivo y después el negativo amigos eso siempre lo deben de hacer bueno ahí está ya ya están las conexiones aquí está ahí el switch creo que ya abrí aquí el debajo aquí está ya ya está prendido y ya nada más falta encender este ahí está amigos ahí quedó la conexión este esta exploradora de hecho ya me anda me anda fallando un LED nada más pero aquí está él y si se preguntan estos son ámbar y son blanco al mismo tiempo también si quieren instalar lo que es el cable del estrobo pues consigan un un switch de tres pasos esto es nada más para luz fija porque pues ya también me lo habían pedido y en la ciudad de México no los dejan traer lo que es el estrobo así que pues lo recomendable es esto y pues espero que les haya servido amigos espero que se suscriban al canal déjenos un buen like y pues también síganos en la página de Facebook que es Hasso Biker por aquí estamos amigos saludos su amigo Hasso Biker ánimo